Excelsior realiza un ejercicio mes con mes en el que comparan precios de la canasta básica de alimentos. Hay productos como limón que registraron un aumento en su precio de hasta el 100% en cuatro meses, así que hay que tomarlo muy en cuenta. En este ejercicio, además, se encontró que los precios durante el mes de abril subieron un 2%. Ya tenemos entonces un acumulado anual del 2017 hasta el momento de 13.4%. Para adquirir la canasta alimentaria de este trabajo, bueno, se necesitó gastar en diciembre del 2016 1.254 pesos, el 31 de marzo del 2017 1.394.50, el 31 de abril del 2017 1.422 pesos, y esto es una diferencia entre diciembre y abril del 168 pesos aproximadamente. Es algo bastante importante. Los productos que tuvieron un mayor incremento fueron el limón, que pasó de 20 pesos el kilo en diciembre del 2016 a 40 en abril del 2017, un aumento del 100% el jamón. 100 pesos el kilo el 31 de diciembre al 30 de abril del 2017, 130, un aumento del 30% huevo, de 25 a 32, un aumento del 28% y la costilla un aumento de 90 pesos a 110 pesos, un aumento del 22.5% en su precio. Pues bueno, esto es finalmente cómo está impactando el aumento de precios y de inflación en su bolsillo. Y por supuesto, vamos ya con más del Estado del Tiempo con el Capi Alvores. Capi, buenos días. Capi, buenos días.